Lo adelantábamos en los títulos, finalmente se conoció el resultado del hisopado que se le realizó al paciente de 52 años, una persona, camionero, que estuvo en Buenos Aires, oriundo de la localidad de Monge, que fue detenida en la autopista en un control y que se sospechaba la presencia de coronavirus por algunos síntomas que tenía. Bueno, se conocieron los resultados del mismo, finalmente dio negativo, pero para conocer exactamente cuál es la situación de esta persona, estamos en contacto con Rodolfo Rosselli, él es del Nodo Salud Santa Fe, a quien le agradecemos por estos minutos. Muy buenas tardes, Rodolfo, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, un gusto. Gracias a ustedes. No, por favor. Consultarle por la situación de este paciente que se conoció esta mañana, que se le había realizado un hisopado porque presentaba algunos síntomas compatibles con coronavirus. Sí, este señor, el camionero efectivamente se detuvo en el peaje sobre la autopista que está a la altura de Sauce Viejo, y él mismo pidió atención médica, se sentía enfermo, con síntomas respiratorios, y entonces rápidamente intervino el personal de seguridad vial, se contactó con nosotros, con la región de salud y también con el 0800, y se avisó a la Secretaría de Emergencia Sanitaria y una unidad de la Secretaría de Emergencia Sanitaria fue a evaluar a este señor y se lo trasladó inmediatamente a Santo Tomé. Yo ya había previamente hablado con la doctora Esgaretti, que es la directora de Sanco de Santo Tomé, para ponerla en conocimiento de esta situación, para que estén todos preparados, pero bueno, este hombre como tenía obra social, se decide trasladarlo a una institución privada, a un sanatorio. Bien. Sí, quedó alojado allí, se le revisó en el día de ayer el hisopado, y su situación clínica era buena, era estable, y tal es así que en la mañana de hoy, dado su buena evolución clínica, y dado que no requería internación, no cumplía con los criterios, ¿cierto?, para internación, y a la espera de resultados, se lo trasladó preventivamente a estas unidades de aislamiento, que está en un PCN, a la espera de resultados, y hoy, en horas de la tarde, supimos que el test era negativo, por el cual esta persona va a estar con posibilidad de poder trasladarse, ¿no es cierto?, a su domicilio particular. Exactamente, ¿cuáles eran los síntomas que presentaba esta persona? Que sabemos incluso que había estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 con ese antecedente, bueno, él estaba febril, y tenía dolor de garganta, síntomas respiratorios, no sé, pero no tenía síntomas de magnitud, así que, pero bueno, con estos antecedentes, de haber estado en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, que es con síntomas respiratorios, y él mismo solicitando atención médica, se decidió la internación, y por supuesto también un privacriterio del caso sospechoso de COVID, por el cual se decidió, hizo tal, ¿no?, hacer el test. Bien, si bien usted nos mencionaba, bueno, que está en estos centros de aislamiento, que sea, bueno, en este caso en la Ciudad de Santa Fe, en UPCN, ¿cuánto tiempo podrá estar ahí, teniendo en cuenta, más allá que le dio negativo el hisopado, ¿tiene que hacer algún tipo de aislamiento por el antecedente de viaje a Buenos Aires, o ya puede hacer vida normal? No, no, él ya con este test negativo, ya se lo considera una persona que no tiene COVID, y de todas maneras va a seguir haciendo su, se le sugiere, por supuesto, el control médico en su localidad. Seguro. Pero ya con un test negativo, para nosotros es suficiente para considerarlo no portador del coronavirus. ¿Preocupa a las autoridades, los preocupa estos viajes que realizan? No es el único caso que se dio, bueno, en este caso dio negativo, de un camionero que se haya trasladado, pero sí hemos conocido noticias de otras personas que se dedican a lo mismo, que son choferes y que han tenido COVID positivo. ¿Preocupa esta situación? ¿Se está trabajando aún más con las personas que se trasladan, y que, bueno, necesariamente tienen que viajar a otras provincias para poder ejercer sus labores? Sí, sí, sí. Mirá, justamente, nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo, desde los primeros días del mes de abril, en el mercado de productores, donde, como ustedes saben, allí llegan camiones de diferentes puntos del país, incluso de países vecinos, y se transportan frutas y verduras. En el día de hoy comenzamos con el detectar también allí en el mercado de productores, y hoy se evaluaron 30 camiones, 30 personas camioneros, y si bien en su mayoría venían de ciudades de Argentina, ocho, venían de Buenos Aires, y venían también, vinieron también de camiones de Bolivia, de Paraguay y de Brasil. Claro. Fueron 30 que se los evaluó, y la evaluación es con la prueba del olfato, porque ustedes saben que es una manifestación temprana, mucho antes de que aparezcan, a veces, síntomas respiratorios, la pérdida del olfato, a pesar de estar prácticamente asintomática la persona, es un signo temprano de la posibilidad de la enfermedad por coronavirus. Entonces se hace la prueba, se hace por supuesto una evaluación con un test, digamos, con una planilla, con una encuesta, una encuesta, y la prueba del olfato, con vinagre, con lavandina, con agua, de manera aleatoria, y estas 30 personas fueron evaluadas, y en ningún caso se detectó posibilidades de casos sospechosos. Y este plan, digamos, este programa, en realidad, ¿cuánto tiempo se va a llevar a cabo allí, teniendo en cuenta que el recambio es permanente, digamos, que no son siempre las mismas personas? Sí, no, esto es permanente, lo que pasa, esto es permanente, pero están los jueves y domingos, fundamentalmente, que vienen camiones, que son los días en que llegan los camiones al mercado. Nosotros, diariamente, hay personal que está haciendo los controles para todas las personas que trabajan, que ingresan allí al mercado, pero específicamente los jueves y los domingos, trabajamos con los camioneros. Perfecto. Que son los días que llegan los camiones. Perfecto. Rodolfo, le agradezco muchísimo por estos minutos para Beo Noticias, ha sido un gusto. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.